Nos juntamos a hacer un vision board, vamos a hacer el reset 2023-2024 Mientras comemos tostadito, mate Bueno, yo me estuve informando sobre cómo hacer un buen vision board Porque el del medio año pasado no se cumplió Para los que vieron mi TikTok Mira, me vas a dar un máster en el... ¿Es la que se va los máster? Que se va callada, toma No terminaste el chiste, ¿te diste cuenta? ¿Qué dijo? Mira, es la que se va... Nuestros inicios Y bueno, hoy mi inicio no está tan yo ¿Qué es esto? Una comida saludable Bueno, hay varios... Hay la... Parecemos indater Hay varios... No, para ver, tengo que tragar Varios puntos para hacer un buen vision board Primero, cosas reales Y que sean posibles de realizar Segunda cosa que le tenemos que poner Recordarnos en un lugar del vision board por qué queremos eso Tercero, una cosa que vi es que tienen que ser fotos sacadas como desde la primera persona O sea, tipo de tu perspectiva Claro, si vos lo ves de afuera Es como que medio que estás queriendo tener la vida de otra persona No la tuya, ¿entendés? Entonces si vos ves una foto que vos podría sacar Es como más cercano Esta es de Lollapalooza No quiero manifestar un Lollapalooza Quiero manifestar un Tumor Roland Uff Esta, quiero ir a Ibiza Uff Quiero así, cosas divertidas O sea, que mi vida sea una película Que lo vienen haciendo Sí Pero más Pero más A mí me gustó que querés tirar de un paracaídas alguna vez en Navidad Sí, pero tengo un miedo Yo requiero No para este próximo año Para mi cumple Bueno, no sé si tirarme porque me da miedo de morir Pero algo como esto Tipo ir a los globos Uy, este me copa más, eh El Miami Ultra Music El año pasado puse fotos de Sara Eso sí se cumplió Ay, mirá yo a dónde apunté Y ya está lo mismo Está lo mismo ¿Qué nos hacen OnlyFans? Si a mí no se me ve la cara Mía Dale Dale ¿Yo qué? ¿Por qué está OnlyFans? Dale Porque Tami explota todo Un día me quiso entregar al Al que arregló el baño para que nos salga grande Obvio, para que nos salga grande Sí ¿Trabajaron hoy o se están tocando? Sí, sí Yo salí a las 5 Sí, no, a 3 ¡Oye! O sea, están volviendo desde las 5 Fuimos a comprar cosas Ah Ella se compró ropa y yo la cafetera ¿Qué quiero? ¿Quiero tener muchos amigos? No ¿Para qué querés tener muchos amigos? Yo prefiero tener calidad Bueno, pero El de Vision Board tenía una foto De cantando así en el coche Y al final lo terminé cumpliendo Sí Al final se me cumplía todo a mí Sí Vlogs 50 O sea, tenía 50 O sea, tenía 50, boludo Y ahora Maquillaste 54 Este es el más bizarro A ser Más bizarro Nunca A ver, mostrame Mostrame la compu A ver Mira lo que guardé Una camisa que la cortás Mira Te pones acá Elástico Y te haces otra camisa Como si yo Alguna vez Te pones Yo sí que hacía esas cosas ¿Por qué? Corré la silla ¿De dónde saqué Este cordón? Esto es algo Que me pidieron las chicas Porque ya jamás Me da cringe Que tengo aquellas ¿Será? Screenshots Screenshots Sí Pero para ¿Cómo screenshot En Pinterest? Le puse ese nombre Hay otro Se llama Escuchá el nombre Que le puse Or Organico ¿Cómo? Dos Mostrame, mostrame ¿Cómo limpiar el horno a fondo? Ah Les aviso algo Esto Yo lo hice ¿Y? ¿Te lo limpió? ¿El horno a fondo? Todo ¿Qué? 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 Le puse No en patas de dientes Con calcón Bicarbonato Bicarbonato Y era obvio Vinagre Vinagre Era obvio Limón Vinagre Y bicarbonato Seguro Todo manchado Horrible Era plateado Hermoso Nuevo Y lo hice Pero por ejemplo Le pusiste orgánico Orgánico ¿Por qué? Jardines Ay, ¿por qué todo el mayúsculo ahí gritando? Puedo manifestar esto Puedo manifestar esto Una heladera llena Con mucha comida Cosa que digo ¿Qué como? Tengo guaraná, pera, banana Frutilla ¿Entendés? Ahora digo ¿Qué como? Tengo sobrazadas en 15 días Y una feta de queso Esto lo hice Para ordenar esto lo tengo Un frasco de mermelada Es verdad La agarradera Mirá, para colgar los pañalos Qué buena idea Mirá, mía Te pones así Y colgás todos los pañalos Qué locura ¿Ves, ma? Ahora ya no ¿Ves? No estás Estás manifestando Hacer cosas caseras No Ya lo sé ¿Lo ves? ¿Lo ves? Cari, pero estamos hablando De que tu vision board Nuestro vision board tiene Prada Y a la Julieta Botella corta No, no habíamos privado Con sus gatos Y te muestras que Suele estar Con botella ¿Cuándo? Una cincuenta Ay, tenías una mentalidad De pobre en eso Exactamente Hace cinco o seis años ¿Cómo? Antes eras re fan de Pinterest ¿Qué te pasó? Fan de Pinterest Mamá, estaba todo el día Pinterest y ahora Ahora la agarró TikTok Eso le pasó Estoy contigo Todo lo que quiero Él me gustó Pare, sé sincero Lo veo y lo quiero Estamos así, ¿eh? Lo veo y lo tengo Hombre de la bad bitch En este momento Lo que voy a hacer Es borrar todos Estos tableros Sí, que te morirán Sí, sacate la energía Literal Sacá la energía de pobre ¿Cómo? Yo hice con las botellas De agua mineral Las corté Y las estoy pegando Atrás En el vestidor mío Pin, pin, pin Y ahí ponía Los zapatos Un minuto Un minuto De silencio Adiós Pon la boca Que está muy grande La clave Son las 2 de la mañana Yo creo que lo terminé Creo que lo tengo Igual recién empezó Pero está cool Está quedando cool Mi vision board Me copa Yo quiero hacer Mucho énfasis En el tema de redes Recién estaba ahí Tirada del piso Haciendo una paracasada Porque hace 3 años Que subo videos a TikTok Y estoy acá Está sin nada ¿Dónde estás? Estás en Barcelona Sí, pero no por las cosas que subí Puse acá en el Apple Watch ¿Quién o el Apple Watch? Entonces, pum Apple Watch relacionado con gimnasio Estadísticas 500k en TikTok 50k en Instagram No, no puse TikTok Yo sé que es TikTok Cámara Blog Termo Stanley Paquetes Los Ángeles Mi hermana que de ahí Mani, vale que vaya Blogs Tipo, filmar así como Parece que está como En un videoclip Una cosa así Ushuaia Tickets de conciertos Y también puede ser Tickets de eventos O sea Mientras yo lo entienda Puse Money Loves Me Y así como shooting O sea, me gusta mucho Y siento que también Es muy difícil Tipo Meter absolutamente Todo lo que quiero En una puta foto En un puto palaje Pero yo soy re el ritual O sea, ponele Quiero hacer una carta No sé tantos rituales, amiga Es que yo soy Por eso, enséñame Muy tornuda Quiero hacer una carta En papel, está así De todas las cosas Que quiero dejar ir De este año Y quemarla No sé si quemarla Porque en un momento Igual me gustaría leer A futuro tipo Qué era lo que me preocupaba Tanto, ¿entendés? Pero siento que el quemarlo Justamente hace que te lo olvides Ya está, no lo podés leer Claro Listo, pasó No pasa nada Me copa Bueno, yo en Cuando empezó 2021 Escribí en un plato Todo lo que quería dejar Ir y lo rompí ¿Viste el típico de TikTok? El video ese Bueno, lo hice Lo tengo en TikTok Todavía me lo vi Pero voy a ponerle No estoy enojada con la vida Como para romper cosas En un plato Pero si hay cosas Que bueno Que hay que dejar ir Pero siento que le falta algo Le falta como un centro Sí, pero ahora le voy a poner frases Pero necesito como No sé si se entiende Lo que quiero A ver Lo tenés que entender vos Buenas 20 de diciembre Es hoy fui a imprimir Los vision boards Está medio pixeleado Pero bueno Imprimí este y el de Guad Me salió 1,95 Cada uno Yo no sé Si era Si fue porque En el lugar donde voy a imprimir Como que si pago con el celular Me es muchísimo más barato Que si pago en efectivo No sé No entiendo nada Pero yo quería irme corriendo Porque no me puede dar tanta Puta vergüenza Imprimir un vision board Yo tipo Por favor señora No me comenté nada De lo que está viviendo Entendé Yo dije Mira Tenés que superar esto O sea No te puede dar tanta vergüenza Pero es que claro Imaginate una flaca Tipo Ay por fin me imprimís esto Y la flaca Tipo Money loves me Qué vergüenza Es que Yo me doy cuenta Porque ahora que trabajo En atención a clientes Que te vienen cada uno Ah lo corté como el reverendo JT O sea Ustedes no lo llegan a ver en cámara Pero está O sea Por poco no sé Y fui a comprar Chicos me hicieron el culo Dos cositas Hombre Sinta scotch Que vienen dos Y Esta que es doble faz Me pareció cool Y un regalito para un amigo Seis y pico Yo así Dije bueno Me va a servir Este es un problema No sé en dónde ponerlo No sé si ponerlo Tipo En frente de mi cama Entonces cuando me acuesto Lo veo Pero qué pasa Yo cuando me acuesto Apago la luz No lo voy a ver mucho O ponerlo en un lugar Un poquitito más escondido Como para que Viste No cualquiera que entre En la habitación Boom Se quede mirando Lo pongo tipo Arriba de mi mesita de luz Capiola Pero yo no sé Viste Si voy a cambiar la mesa de luz O sea No sé qué me arroba de hacer De mi vida Y quiero pegar estas cositas Que son de mi agenda anterior En mi armario Yo por mí las pegaría Toda la pared Pero mi mamá Me echa de la casa Si lo hago Y quiero pegar Los postes de Barbie Que tengo en mi agenda También por si no vieron El haul de mi agenda Los subí a TikTok Pero tipo dice Cada día es una nueva oportunidad Esto no es lo de Barbie No obviamente Estás de mi anterior agenda Y dice Me parece como repiola Fomentar todas estas cositas Como ver estas afirmaciones Todos los días Y llenarme de esto Porque mi habitación en Argentina Yo tenía un montón de cosas Como que hacían a mi habitación Mía Tenía todo decorado con Harry Flash Fotos de mis amigas Tenía un montón de espacio Para ordenar Y lo que fuese Y acá no tengo nada De eso Que bueno Está bien Me lo compensan Otras cosas Pero acá Como que me gusta Tener algo que sea más mío Mi creatividad es poder Creo que ya lo tengo ¿No? Ahí está Tengo Soy libre Cada día es una nueva oportunidad Si mi creatividad es poder Y la divinidad Guía mi camino Esa no sé Me gusta tanto Media y religiosa Pero está Me gusta el dibujito Como muy colorido No empezó ni el año Y yo ya estoy haciendo mierda A ver Mi corto no está En las mejores condiciones Acá tengo mi visita de luz Que no se ve Porque es un canasto Entonces es más o menos De la altura de mi tobillo Pensé en pegarlo acá Como juntamos Toda la info acá Otra cosa que pensé Es pegarlo así Tipo cortarlo a la mitad Y pegarlo así Uno de cada lado Pero no me copa La idea de cortar esto A la mitad Porque siento que Cuando lo cortas a la mitad Ya no se lee Ya como que te distraes más En que está cortado A la mitad Que en lo que veo En un par de metas Y no Creo que está muy Oversaturated Como que veo Y no entiendo nada De lo que está pasando Digo Perdón Pero la divinidad Guía mi camino Lo vamos a sacar Y ya quedo como Demasiado rari No me gusta Che Esto sí que me da Súper toque O sea Estoy yo Ya, ya, ya Me tengo que ir a buscar El to go Decir que está En frente Ay 45 Creo que son y 40 Bueno gente Ya pegué el billón Lo puse ahí Tuki Arriba de la mesa Porque ya está Viste Ya no tenía más Miren Qué ordenada Que está mi habitación Ahí Ahí están las medias Que no encuentro el par Hay tres Una de cada color Y bueno Pisto acá Que vamos a ver Cómo se va dando La vida O sea Capaz saco lo de Barbie Capaz tipo Una puerta en blanco Me gustaría más Y esto Que son como las afirmaciones Y estas de Barbie Capaz pegarlas acá atrás Como que las veo Están Pero No todo el tiempo No me puedo llegar A aburrir del tema Después lo puedo sacar Lo puedo cambiar La vida es así Lo único constante Es el cambio Entonces lo puedo sacar Y poner en otro lugar Porque viste Si uno se decide En elegir el lugar Perfecto para esto Elegir la cosa perfecta Para el otro Nunca empezamos haciendo nada Creo yo O sea yo lo del billón Borde Es como que digo La verdad que me re gusta Pero viste que puede ser Todo puede ser mejor Pero qué pasa Si yo espero Hacer la versión perfecta De algo Para mostrarlo Para hacerlo Para publicarlo No empezás más Entonces Empezá por donde estés Y de ahí anda a mejorar Yo los videos de YouTube Que tengo Yo sé que los puedo editar mejor Yo me doy cuenta Que pongo exportar Antes de editarlo más Porque lo hago No sé Me da bronca Pero bueno Ya tendré tiempo Para perfeccionar Si no No lo hago más Creo que hoy en día Tengo que darle así Más bola al loco Hacelo Subilo Empezá Que a ser tan perfecta Así que nada Ay que linda que estoy hoy ¿No? Este fue el vision board No sé ya De qué se trata este video Sinceramente Yo ya me perdí No fue muy Educativo En sentido No fue muy Cómo hacer un vision board No sé si esto les enseñó algo Yo creo que no Yo si tengo que ver Cómo hacer un vision board No miraría este video Pero bueno Espero que les haya entretenido igual Somos muy ambiciosas No se nos ven por eso Ustedes también tendrían que serlo En la vida El que compite Es el ambicioso El otro ni siquiera juega Entonces nada Uff Qué buenas mejores Que estoy tirando Ya me perdí Basta de hablar Basta de rellenar Contenido con volveces El de Wada Lo imprimí acá Se los voy a mostrar Qué bien que se lo digo Porque hoy me voy a cenar A su casa Y yo no se lo iba a llevar Este es el de Wada Que ella lo recorte Lo peguen donde quiera Lo tengo al revés Genial No creo que lo quiera mostrar Pero bueno Si ustedes no me frenan Yo no paro Claramente no me van a frenar Si no hay nadie frenándome enfrente Estoy hablándole a mi vision board A una pared en blanco Boludo Muchas gracias por ver este video Ojalá les haya gustado Perdonen Yo sé que no es lo mejor Yo sé que puedo más Yo sé que soy mejor Pero si ustedes me bancan Prometo ser mejor Y si lo hago Es por culpa de vision board Así que denle like Y hagan su vision board Y siganme en redes Gracias